Hola que tal amigos míos como están sean bienvenidos yo soy Alexis les cuento que hay un nuevo deschongue una nueva controversia con un colombiano que ha sido detenido supuestamente por el régimen de decepción y ahora medios internacionales están acusando a este gobierno de utilizar photoshop de utilizar fotomontajes para poner tatuajes alusivos a pandillas a los capturados vamos a ver lo que está sucediendo y esta es la nota que ha lanzado un medio periodístico llamado noticias 1 que por cierto es un noticiero de colombia ya verán ustedes en esta nota están diciendo que un colombiano ha sido capturado por el régimen de decepción y que el gobierno los está tatuando de manera falsa para hacerlos pasar como pandilleros escuchemos esta nota un colombiano por lo menos él es uno de por lo menos 35 colombianos que han sido capturados en salvador por el delito de agrupaciones criminales pero no tienen tatuajes ni antecedentes en colombia y que el régimen de bukele habría metido en sus famosas cárceles como supuestos pandilleros en este momento ando liderando un grupo con más de 35 madres de familia los cuales tienen sus hijos detenidos por agrupaciones ilícitas josé antonio botesca es el joven vallecaucano a quien todos recuerdan por haber estado preso en las rígidas cárceles de bukele en el salvador por régimen botes y su amigo manuel castrillón fueron liberados gracias a una publicación de noticias 1 que fue replicada en medios del mundo hoy representa la tragedia de al menos 35 familias colombianas que también tienen presos a sus hijos y yo quiero que me vuelvan a mí la señora olga cardona es la madre de cristian david corrales cardona un joven de 31 años oriundo de viterbo caldas sin antecedentes en colombia fue capturado sin razón en una redada en san salvador desde el pasado 8 de junio le perdieron la pista no me dice su familia encontró este vídeo del medio gubernamental tv y sea bienvenido a las noticias más impactantes del salvador la portada los impactó este es su cristian david pero con un aspecto de un pandillero le hicieron una especie de photoshop para pintarle tatuajes y hacerlo ver como nombre de bandas criminales para mí fue muy duro porque empezando que él ni tatuajes tiene él nunca se hace poner esas cosas se hizo poner las cosas para salir así es muy duro no sé por qué le pusieron ese contagio a mi hijo si él es inocente de todas esas cosas beatriz muñoz es la esposa de cristian david él salió para para guatemala en guatemala pues la verdad estaba difícil la situación entonces le ofrecieron trabajo en el salvador su familia ha escuchado y conocido otras historias que la han dejado perpleja esa era la nota que lanzó este este noticiero colombiano amigos donde ya escucharon decir que son alrededor de 35 familias que están denunciando que sus familiares han sido capturados aquí en el salvador ahí salió también la mamá y la esposa de este colombiano a quien supuestamente le han hecho photoshop y le han puesto tatuajes alusivos a pandillas la mamá o sea la familiar dice de que él no tiene tatuajes y que no tiene antecedentes penales ahí están viéndolo usted y aquí está otra fotografía para que usted lo vea mejor esta fotografía es la que supuestamente la familia mandó después de que este señor fue capturado y de que vieran que supuestamente no tiene tatuajes y a la par está la fotografía en donde están acusando de que le han puesto tatuajes con photoshop o sea foto montajes ahí está vea esta otra fotografía en donde lo puede ver usted mejor aquí está de hecho escuche lo que dice la familia se contactó con la página de facebook el salvador patria querida dice y mandó una foto de su pariente cuando llegó al salvador cuando está aquí de camisa azul la pnc hace montajes y presenta a miles de inocentes como pandilleros dice si eso hacen con los extranjeros que no harán con los salvadoreños ahí está esta publicación y está la portada es decir la miniatura que la familia vio en este noticiero que supuestamente ellos dicen de que es gubernamental para empezar este noticiero donde ellos vieron a su hijo no es un canal gubernamental sino que es un canal de youtube creado por cualquier persona y ve aquí se la investigación para usted para que veamos efectivamente que fue lo que dijeron en esta nota que se lanzó y en la noticia que vio la familia a su hijo vea aquí está y aquí podemos encontrarlo mire efectivamente hace tres semanas aquí lo puede ver usted hace tres semanas tiraron esta noticia yo vi la noticia para ver si aparecía el hijo de estas colombianas o aparecer colombiano y no aparece en ningún lado visto el vídeo y el colombiano no aparece aparentemente utilizaron nada más la imagen de este colombiano para hacer la miniatura para hacer la portada pero no hay nada más y yo sinceramente no creo que el gobierno de el salvador esté haciendo fotomontajes poniéndole tatuajes a los que captura más bien creo que posiblemente el creador de contenido de este canal pudo haber utilizado esa imagen y haber puesto esos montajes para hacer su miniatura posiblemente eso haya pasado pero no que el gobierno esté haciendo los fotomontajes fotomontajes y mira lo que ha dicho acá también incluso infobae ha salido a respaldar esta noticia y hacer las acusaciones dicen otro colombiano fue encarcelado en el salvador y le acomodaron tatuajes en el rostro con photoshop está asegurando de que el gobierno si está haciendo photoshop y poniéndole tatuajes alusivos de pandillas a los capturados dice según la madre del joven a su hijo lo capturaron por supuestamente ser pandillero pero no tiene antecedentes en el país y mucho menos grabados en su cuerpo por lo que se sorprendió al verlo un supuesto con un supuesto pandillero en una fotografía que publicaron en un informe periodístico en el país centroamericano y a esta noticia también salió a hacer eco el salvador.com este panfleto quien dice en una sola audiencia enviaron a prisión a 14 colombianos acusados de pandilleros los sudamericanos fueron capturados desde el 30 de mayo y el desde el 10 de junio anterior en los departamentos de sonsonate la libertad y san salvador mire así está actualmente esta polémica en donde incluso noticieros internacionales y los panfletos de oposición están acusando al gobierno de el salvador de poner tatuajes con photoshop a los capturados y esto ha sido por una miniatura por una portada que hicieron en un vídeo en un canal que no es gubernamental señores así que así está la información y dígame usted que cree cree que realmente es el gobierno quien ahora está poniendo tatuajes falsos con fotomontajes a las personas que captura sí o no cree que esto es real o es mentira o es nada más un vil ataque que le están haciendo el gobierno del presidente bukele cuál va a ser su opinión déjenmela acá abajo en los comentarios yo voy a estar pendiente para leerlos aquí todo comentario es bienvenido dígame qué piensa es real o es falso mi nombre es alexis hasta pronto